Chicos, chicas, si no dais like en este vídeo en menos de un segundo y superamos los 12.000 likes y os suscribís ahora mismo, iréis a la cárcel y no saldréis nunca de la cárcel Así que daros prisa y remetez el botón de los likes, por favor, tenemos que superar este reto que si no vais a ir a la cárcel Uff, tío, poco a poco va haciendo más frío y voy a necesitar mucha más madera para hacer funcionar la maldita estufa Y sinceramente, no tengo tanta madera Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y para este vídeo el reto de likes consiste en que todos y todas tienes que dejar like en menos de un segundo Muy rápidamente y tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que suscribiros Porque si no lo hacéis, iréis a la cárcel y no saldréis de ella nunca más Así que daros prisa y reventad muchísimo el botón de los likes Ay, señor de mi vida, tengo que ir a por la maldita madera que me estoy congelando Hola, ¿hay alguien ahí? ¿No? Madre mía, el día de hoy han venido ya a dejarme tres malditos cofres, tío ¿Qué pone aquí? Por favor, ayuda detrás del hospital ahora What the fuck, ayuda detrás del hospital ahora ¿Qué ha pasado detrás del hospital para que me pidan ayuda? A ver, siempre que recibo un libro que me dice que necesitan ayuda de algo Quiere decir que algo, alguien o lo que sea realmente está liándola en la zona Así que vamos a ver qué demonios ocurre detrás del hospital Hoy como para que me digan ayuda Porque vamos, ya puede ser algo super chungo Porque madre mía de mi vida, de mi corazón, de mi vida y de mi ilusión y de todo A ver, hola, ya estoy llegando Chicos... Hola chicos, ¿qué tal? ¿Alguna de botones de ayuda? ¿Tú, chica, necesitabas ayuda? No, tú no Tú quizás, hombre de morado Foxy, vamos a Freddy, Foxy, ¿no? Oye, ¿dónde está Bonnie? Mira, sinceramente me da igual de este Bonnie ¿Y este cofre aquí? ¿Qué demonios es? A ver si van a necesitar que haga... Vale, no sé por qué tengo la sensación de que tengo que hacer una cárcel, ¿vale? Creo que tengo que hacer literalmente una maldita cárcel, ¿de acuerdo? Una cárcel de pobre o una cárcel, una prisión noob, ¿de acuerdo? Y luego tengo que hacer una prisión... ¿Pero? ¿Puede ser? No lo sé O sea, a lo mejor estoy diciendo por decir, ¿vale? Pero sinceramente es lo que creo que tengo que hacer El tema es, ¿en serio te voy a utilizar los materiales que me han dado? Porque son bastante lamentables, ¿no? Los materiales que me han dado no es que sean lo mejorcito La verdad es que son bastante culeros Y sinceramente yo no sé hasta qué punto esto podrá ser seguro Utilizar estos materiales Quiero decir Porque si os dais cuenta son... O sea, es tierra Hola, tengo que hacer una prisión de tierra aquí O qué demonios pasa O sea, jeje Bienvenidos a los grandes misterios de Minecraft Y las diferentes misiones que me van encomendando siempre que juego, tío Ay, Dios mío, mi vida Vale, está bien No, no, pues vamos a utilizar lo que nos han dado ¿De acuerdo? Tenemos que hacer una prisión de tierra, ¿no? Vamos a hacer una prisión de tierra Noob, súper segura ¿Cómo lo haremos? No tengo ni nada más pajo de la idea Pero vamos a intentar hacerlo bien Que lo importante es que funcione, ¿de acuerdo? Puede ser fea todo lo que tú quieras Pero mientras funcione y atrape a los animatrónicos Mi misión estaría cumplida Así que vamos a colocar esto aquí Esto aquí Muy bien Esto acá Y ahora vamos a poner los cristales que quedan Por esta partecita De acá Me acabo de dar cuenta de que los cristales No se fusionan en uno solo Y se convierte en un cristal bastante feillo Pero bueno Vale, más cristales por aquí Perfecto Y... Y el techo realmente, ¿no? Ya no me hace falta nada más A ver, esto más que una prisión Parece una casa, ¿vale? Yo soy consciente de ello Pero ¿qué queréis que haga? Si los materiales que he mandado Son bastante, bastante pobres Son la verdad que lamentables No puedo hacer nada mejor Con lo que he mandado Así que voy a hacerlo de tierra Y yo que sé Quizás haciendo un par de habitaciones extra O algo por el estilo Funcione No lo sé Vamos a comprobarlo Tal vez puedo hacerlo aquí Vamos a probar a hacer aquí Una pequeña extensión De la prisión esta Porque es que si no Vamos a tener aquí Un problema bastante grande Y no sé cómo vamos a arreglarlo Así que esto por aquí Perfecto Vamos a poner esto por acá Muy bien Así muy rico Vale, a ver Los cristales son un poco inútiles Ahora mismo, ¿vale? O sea, por favor Olvidar estos cristales Vamos a intentar reformarlo un poco Porque si no va a quedar súper inútil Y a ver, sinceramente Hacer una prisión Bien Hacer una prisión inútil Mal, ¿vale? Hacer una prisión Aunque sea decente Ok, esto por allá Esto por aquí ahora Y ahora por último Esto aquí Vale Un pequeño arreglo Tampoco es que haya sido la panacea Pero... Bueno Yo que sé Tampoco puedo hacer más Con los materiales que hay dentro De acuerdo Vamos a ir ahora A lo chungo A lo OP A lo que parece que está más Roto Y es que tenemos que hacer con esto Una prisión Súper, 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 súper Segura Y con súper seguro Me refiero a que tenemos que hacerla De seguridad máxima O sea What the fuck ¿Cómo demonios vamos a hacer una prisión De seguridad máxima con esto? Vale Bloques de diamante, ¿no? Pues muy bien Pues entonces Puerta a puerta Dios, vaya puertas más Bugueadas, eh También os lo digo Queridos míos y mías Os digo una cosa Estas puertas son lo más bug Que me han echado en la cara En mucho tiempo ¿Vale? O sea Vaya tela Las puertas estas Pero vale Está bien Que cumplan Mientras cumplan la función Recordemos que era completamente igual Si son feas Guapas Útiles ¿O no? Bueno a ver Útiles tienen que ser ¿Vale? Porque si no La función no la cumplen Entonces Déjenme meterla por ahí Déjenme meterla por acá Esto por aquí Perfecto Y ahora vamos a hacer El resto de la prisión Voy a intentar hacerla Un poquito diferente Tampoco mucho ¿De acuerdo? Pero si pequeños detalles Cambiados Para que sean Para que sea una prisión Especial Por así llamarlo ¿No? Para que no sea exactamente igual Que la prisión de Noob Así que vamos a intentar hacerlo tal que Así, ¿vale? Así, así Ok Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Vamos a levantar por aquí Esto para allá ¿De acuerdo? Esto Muy bien Nacho Eres el fruto amo chaval De hacer las cosas mal Se pone a llover ¿En serio compañeros? ¿Se pone a llover ahora? ¿Tenemos que hacerlo con lluvia? Pues nada gente Pues hacerlo con maldita lluvia Porque Minecraft quiere que llueva Así que De esta manera Tendremos un entorno Un poquito más realista Respecto a lo cual Nos vamos a enfrentar En breve Puede ser incluso Sea una señal Sinceramente Que sea de O sea que se ponga a llover ¿Eh? No lo sé No estoy seguro Yo que estoy hablando para hablar Pero tengo la ligera sensación De que tiene algo que ver La lluvia y la tormenta Con esto Así que vamos a colocar Esto por aquí Perfecto Vale La he liado un poco La he liado un poco bastante Porque Vale bien Ahí está Perfecto Vamos a colocar el techito Pero es que El punto fuerte de esto No es que sea de diamante No es que tenga vallas de metal Es que Si os habéis dado cuenta Nos han dado Algo que parece Una torreta No estoy seguro Pero realmente parece una torreta Así que vamos a colocarla Vamos a instalarla bien Y a ver Como demonios funciona Oye me gustaría mucho Que dejase de llover La verdad que me haría Bastante ilusión Pero bueno Es más Mira vamos a hacer una cosa Vale Esto no lo suelo hacer yo Vale Pero vamos a hacer esto Voy a terclear De acuerdo Para quitar la lluvia En medio del vídeo Pero es que me molesta Muchísimo la lluvia Sinceramente De acuerdo No me matéis Por favor Perdónenme la vida De acuerdo Ya sabéis que los vídeos Tienen ese tipo de cosas Y como estoy solo Nadie puede quitar la lluvia Entonces Uff Relájate Nacho Relájate que va a venir En el momento de la verdad Compañero Vas a tener que hacer Escúchame atentamente Escúchalo bien Brother El búnker El búnker La prisión más segura De todo Minecraft Vale Va a ser complicado Si Voy a poder hacerlo Si Me va a costar También Pero vamos a hacerlo Compañeros Vamos a colocar Toda esta fosa De aquí Tenemos que quitar De acuerdo Que no se porque Estoy utilizando el pico Cuando tengo una pala En este sitio de acá De acuerdo Vamos a utilizar esta fosa Para llenarla de lava De acuerdo Y con toda la lava llena Ya No sabe la tío Con toda la lava Ya Perdón Rodeando la prisión Vamos a colocar Dos torretas Militares Justamente Acá En cada lado De la salida Así que Uno por ahí Otro por aquí De acuerdo Vamos a venir aquí de vuelta Porque creo que me he dejado Un cubo de lava Y no me lo quería dejar Vale Vamos a llenar la lava Por aquí Entonces Uno aquí Mismamente Otro aquí Vale Otro aquí Ok Y nos quedan Tres cubos de lava Bueno realmente dos A ver Cuanta lava Cuanta zona cubre esto Porque es que Muy trambólico A ver Estas dos están bien Realmente Así que no tengo que colocar más Voy a colocar una aquí Para que una Y luego ya por detrás No nos vamos a preocupar En principio De acuerdo El hombre de morado Ya está veniendo hacia aquí Así que tengo que darme prisa Ok Torreta Yo no sé sinceramente Que tengo que hacer Para que dispare De acuerdo Vamos a dejar Ostras Necesita energía Tío Necesita energía Y no me han dado energía Eso es malo Vale Que necesite energía Y no me hayan dado energía Es bastante malo Y de hecho De hecho Bastante malo Como se ha colocado Eh Nuestra querida Ok Vale Nuestra querida arma Vale Se ha colocado un poquito Trambólica Vamos a arreglar esto Anda por favor Vamos a arreglar lo que sea Vale Para que esté bien colocado Por lo menos Digo yo Vamos a ver Aquí tenemos un pequeño problema De acuerdo Yo estoy intentando colocar las torretas bien Si así no se coloca bien Vamos a hacerlo así Vale Ala Aparcado Cerramos Colocamos así Colocamos así Ahora sí Ahora está bien colocado Maldita sea Ahora sí Verdad Pero Bueno Pues nada Pues vamos a dejarlo así Porque no quiere colocarse de otra manera Vale Esto por aquí Esto por allá Vamos a poner esto Que es un refuerzo Para que sea como de carbono De fibra de carbono rara De acuerdo Vamos a colocar esto aquí para cerrarlo Nos llevamos a palanca Llevamos a palanca Vale Rompemos la puerta Porque la puerta Si no la rompemos Vamos mal Y vamos a colocar la palanca Pum Aquí Está en un sitio un poco malo De hecho es un sitio bastante malo Pero creo que nos va a valer De acuerdo chicos y chicas Ahora vamos a proceder A encarcelar a los animatrónicos ¿Cómo? Pum Pero Pum Así Vamos a encarcelarles así ¿Vale? Esto va a ser muy raro No sé cómo saldrá Pero lo vamos a intentar Vale Ok Vale Entrad aquí Entrad No, no Entrad por la puerta Pero si tenéis una puerta Huevones Entra, entra, entra Entra ¿Pero por qué? ¿Pero qué manía tienen Con no entrar por las puertas? Ah Aún no podéis entrar en serio Tengo que romperos otra puerta De verdad Really Fucking serious Hola Vale, ahora sí vienen Ahora sí que vienen Ahora sí que vienen Ahora sí que vienen Vale Ahí están encerrados De acuerdo Con esto hemos encerrado A dos de ellas Que susto me acaba de dar Os lo juro Casi me pet Eh Vale Eh Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Eh La verdad es que para nada ¿Vale? Que me hicieran este rodeo Que me hicieran este rodeo tan grande Y me la liasen tanto No me lo esperaba para nada Así que vamos a volver a repetirlo No, no, no Por aquí Pero ¿Qué hacéis? Pero entrad por la puerta Huevones Venga Es que Es que intentan salir Es que intentan salir Míralos Vale Solo hay una cosa ¡Ay! Que me ha pegado Solo hay una cosa Que podemos hacer Para encerrarlos Ok, chicos Venid por aquí Vale Entra alguno Entra alguno Vale Vale, vale, vale No, no, ahí está Vale No, no, no Quita, quita, quita ¡Ay! Que me mata, que me mata, que me mata Uf Vale Uf Uf Vale Ok No, 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 no No me ha intentado liar tú Vale ¡Ay! Que me pega Maldita sea Vale He encerrado He encerrado A dos de ellos Eso ha sido un comienzo Bastante Bueno La verdad que ha sido Bueno Dentro de lo No puede ser No puede ser Pero que se ha escapado este Que se ha escapado Que se ha escapado Pero ¿Cómo puede escaparse? Pero entra Pero entra a la prisión Maldita sea ¿Qué pasa? Que ninguna Me cago en la leche Ninguna prisión puede Detener a los animatrónicos En Minecraft Ni la prisión de Nune Ni la prisión de Pro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!